TVGAP, el primer canal de noticias por internet de semana aquí en un antro espectacular, el mejor antro wey sin duda de Reynoso Tamaulipas en esos momentos se encuentra en Boulevard El Espinel con Boulevard y Dalgo, estamos en el mini bar, vamos a ver cómo se divierte la banda MacCherries de Reynoso, vamos a ver que nos pisca, vamos a ver cómo liga, compadre mío, importante eso cómo liga la banda para que los antros de Reynoso, vamos a ver las chiquimamis, mami ricky wey pero bueno vamos a ver lo que pasa de adentro en lo que es el de antro aquí en el mini bar en Reynoso Tamaulipas gente de TVGAP.com, seguimos aquí en el mini, el bar está, ya se está llenando, ese lugar se pone hasta el queque wey se pone a reventar, un lugar, neta, no es porque venga yo aquí a hacer el programa, pero se pone compadre, compadre ese buen lugar y estamos con la banda, y entonces estamos, por allá en Mandelique wey, que estaba bien rica de neta y ahora venimos con los drovers, por acá, y están con las chicas, vamos a llegar de nuevo gente gente successes, nuestro país, ya puedes ver a ver qué, buenos elementos en el podhhh adrián con quien view es con mis amigos de Renault Sa y todo Van Holden del DF ahora ve La Chibanda Banda presentes wey ahora ve a ver adiós de vacaciones, aqui está adentro de asignacion y trabajo ahora ve, donde trabajas wey noo, entrarel auditoria nooo, vamos a romper ¿Tú te vienes el mes? ¿Tú te vienes el mes? ¿Tú te vienes el mes? Está chido Está chiquito pero está sabroso ¿Te pareces el mini, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Tú eres el todito? ¿Tienes vieja, güey? No, no tengo vieja pero tengo viáticos ¡Ay, güey! Oye, güey, te va a pasar un dato en la mesa que está allá por el trago, la mesa que está allá por el trago, vienen solteras, güey Es la primera vez que vengo en el tamaño de las viejas, güey, mira en este baño hay una mesita ahí, güey, las viejas vienen con todo, güey ¡Ay, mami, güey! ¡Sí, está de mami, güey! ¡Qué chico de viejas, güey! ¡Mueva, güey! Amigas, saluditos para alguien ¡Saluditos para alguien! ¿Qué? ¡Algunos saluditos, güey! ¡Saludos, saludos! ¡Saludas! ¡Saludos, güey! ¡Ay, no se me cae! ¿Cómo, güey? ¡Eso es preso de aquí, güey! ¡Pisnes, amigos, güey! ¡No quieren hablar! ¡Soy poca madre, güey! ¡Pero estoy bien preso de aquí, güey! ¡Eso es, güey! ¡Saludos a la banda del domingo! ¡Gracias, mucho! ¡Mámosle saludos a alguien, güey! ¡Saludos! ¡Saludos a la Tepeyac! ¡Saludos! ¡Eso es todo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gente! ¡Soy a la gente desde el GAMP.com! ¡Estamos en el mini bar! Aquí en el deantro ¡Le da saluda más! ¡Se repito la ubicación del mini bar! ¡Estamos en el buelebar de Espiña con el buelebar Hidalgo! ¡Aquí en Reino Santa Malipa! ¡Estamos con las chicas, papas! ¡Muy, güey! ¡Es impresionante! ¡Muy, güey! ¡La cantidad de gente que viene del mini bar! ¡Aquí hoy en Santa Malipa! ¡Vamos a leer colondines! ¡Las llegan guatas! ¡Amiga! ¿Cuál es su nombre, amiga? ¡Ardi! ¿Cómo? ¡Ardi! 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 ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué pedo con tu nombre? ¡Ardi! ¡Oye! ¿De dónde es? ¡No sé de dónde salió la cara! ¡Oye! ¡Está muy bonito el nombre! ¡Está muy bonita! ¡Ay, amiga! ¿Qué pedo? ¿Con quién vienes aquí? ¡Mamá! 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 ¿Vieron el plan de soltera? ¿El plan de amigas? ¿Qué pedo? ¡El plan de soltera! ¡Ay, güey! ¡Mamá! ¡Oye! ¿Y vieron el plan de migas? ¿O además fue a rebantes? ¡Mamá! ¿El plan de migas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, amiga! ¿Tienes alguna táctica para llegar al mundo? ¡Ay, güey! ¡Así promete que se parte el cosamente! Estar tomándote un brillo acá en tu tronco ¿Cuál es tu táctica, güey? ¡Ay, güey! Estás sentada lentamente y esperada a ver quién llega ¡Háblame! ¡Háblame! ¿Cómo te gusta que te digan los chavos? ¿Acá mis lanzagotos? ¿O que te pitan un lado y te acerquen así muy... muy cautelosamente? ¡Ok! ¡Muy cautelosamente! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Bueno! ¡Tendremos que invertirle! ¡Pasa! ¡Si yo llego ahí! ¡Yo te voy más de rique! ¡Ah! ¡Así no! ¡Nada! ¿Cómo te gustaría, güey? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Una práctica! ¡Ok! ¡No, concretamente, verdad! Porque vos estás en una disco y no... ¡Nada! ¡Perdón! ¡Exacto! Amiga, ¿tú ya trabajas? ¿Qué rollo? ¡Estoy trabajando! ¿Dónde? ¡Tengo mi estética en Gran Miguel Alemán! ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Saludos! ¡Que quiero mandar para alguien! ¡Para Yanely! ¡Que está cumpliendo año! ¿Quién es? ¡Bueno! ¡Nos despedimos, amiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recomiendo al Mimmy! ¡Que está con madre en Bilibar, no? ¡Sí! ¡Debería no venir! ¡Yo la primera vez que he visto de la BABG! ¡Sí! ¡Me gustó bastante! ¡Gracias, amiga! ¡Cuídate mucho! ¡Es la gente que viene a Bilibar haciendo antro! ¡Vámonos! ¡Está por aquí la banda! ¡Fíjate, compadre! ¡No estoy haciendo algo en seno por abajo! ¡Pero! ¡Está checando las botellas! ¡Qué hielito! ¡Está en cerrado, compadre! ¡Vamos a la gente que me prepara, compadre! ¡Compadre! ¿Qué estás preparando, güey? ¡Carla Negra! ¡Carla Negra! ¿Y eso qué era, güey? ¡Ya Red Bull y The Master! ¡Puro veneno, güey! ¡Ay, papá! ¡Mira, güey! ¡Estaba de chingón, de chingón! ¡La neta! ¡Compadre! ¿Cuál es tu nombre, güey? ¡Gruel! ¡Para ahí me dijo la banda de Kiosmini! ¡Que eres nuevo, güey! ¡Eres Quintito Navarra, papá! ¡Sí, güey! ¡Así es! ¡Ya has trabajado en otros antros, el primero! ¡Ya has trabajado en otros! ¡Compadre! ¡Pero el minibargo no se compara con otros! ¡Eres un poco el chingón, no? ¡Estamos jugando el ambiente! ¡Me lo recomiendo! ¡Compadre! ¿La gente qué es lo que más pide aquí en el mini? ¡Botella de Whisky! ¡Botella de Whisky! ¡Y la pelota Miller! ¡Que es la que más pide! ¡Otra no hay, compadre! ¡Miderite! ¡Otra no hay! ¡Otra no hay! ¡A huevos! ¡Gracias, compadre! ¡Vamos ahorita! ¡Al área ahí! ¡Pásale, pásale! ¡Vamos a hablar del DJ! ¡A ver qué rollo, qué tipo de música está poniendo compadre! ¡La gente le pide música! ¡Vamos a ver qué le pide! ¡Y bueno! ¡Este es el área del FISO! ¡Como dijeron la camarada! ¡El área del FISO! ¡Nos vamos! ¡Colmado! ¡Estamos en el deantro! ¡Aquí en el mini bar! ¡Entro y nos amamos! ¡Estamos en el deantro! ¡En el mini bar! ¡Estamos con el DJ! ¡Que le pone un sabor a la noche! ¡Compadre! ¿Cuál es tu nombre, güey? ¡Jimmy! ¡Ay, Jimmy! ¿Cuánto tiempo de DJ, güey? ¡Uy! ¡No sé! ¡Como 20 años! ¡Algo así! ¡Ya un buen! ¡Has trabajado en otros antros antes! ¡Claro que sí! ¡He recorrido! ¡Pues yo creo que en medio! ¡México! ¡Hemos estado en Chihuahua! ¡Hemos estado en Tamaulipas! ¡Todo el estado de Tamaulipas! ¡Todo Nuevo León! ¡No sé! ¡Ya! ¡Guanajuato! ¡México! ¿Y cómo caíste el mini, güey? ¡Un amigo me invitó! ¡Vinimos para acá! ¡Me gustó! ¡Aquí estamos! ¿El lugar qué te parece, güey? ¡Excelente! O sea, yo creo que... ¡Reinoto merecía algo así! Y... ¡Bueno! ¡Pues aquí estamos quedándole! ¡Pasándola chido! ¿Qué pareció que te vemos en Tamaulipas en toda la noche, güey? ¡Ese lugar va con una tendencia muy popera! ¡Pero! ¡En realidad va de todo! ¡O sea! ¡Va electrónico! ¡Va pop en español! ¡Va hip hop! ¡Va de todo! ¡Ese lugar invito a la gente que venga del mini, güey! ¡Claro que sí! ¡Los invito para que vengan a conocer al mini! ¡Pero a los que no lo conozcan, verdad! ¡Porque se está poniendo súper genial! ¡Hay un chorro de gente que está viniendo! ¡No se lo pierdan! ¡Venganse para acá! ¡Diviertense con nosotros! ¡Pásensela chido! ¡Ese lugar vamos para gracias, compañero! ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! ¡El DJ del mini bar! ¡Va a todos! ¡Va a todos! ¡Va a todos! ¡¿Qué es lo que hacemos?! ¡Todos mis camaradas de la escuela de aquí en Reynosa y parte de Río Bravo! ¡Vaya! ¡Pero anda a cocinarnos! ¡No! ¡Va a todos! ¡Allá hay que allá! ¡Allá la mata! ¡No! ¡No!